. Se van gatos una pinta nueva. Y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Lore party a la policía y tu kitipo suena. Si van gatos una pinta nueva. Y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Lore party a la policía y tu kitipo suena montato. 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 Lore party a la policía y tu kitipo suena montato. 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 La calle prendía, prendía, prendía. Contrato. 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 Se mangaba tú una pinta nueva. Y andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía tu kitipo suena. Se mangaba tú una pinta nueva. Y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Estaba estabaque ha. Tú le pare a la policía tu kitipo suena. De que tú me está hablando si tú no ocurrirás. No me hable de mujeres. Si no ocurrirás nada. A mí no me hable de cuarto. Si sigue hablando de mí te voy a cachera. De que tú me está hablando. Si tú no ocurrirás nada. No me hable de mujeres si no ocurrirás nada. A mí no me hable de cuarto. Si sigan hablando de mí te voy a cachera. Se mangaba así. Monta, 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 monta todo. Monte, monta, monta. No le pagané al policito que hay tipo, suena montato Montau, 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 montau Montau, montau, montau Para da, para ta, para ta, para ta Us, digzón, us, digzón, yeah. Camisa de fuerza, la risa más sicaria. Ja, ja, ja. Carmen Saboutistack, achabetealo que esto es High quality music estudio. Pimentel producción Carbo RD. La vara del tenis DJ Harold zijn KTL Carlos Produzción DJ Gineski hé, hé, hé jajajajajajaj